Música Bueno, en este video van a estar escuchando un poco de ruido por vecinos que tienen ahí toda la música a tope Solamente es la intro y al juego no se va a escuchar absolutamente nada Lo grabé en la noche este video que van a ver a continuación Por eso es que se ve la iluminación un poco diferente Vean el video hasta el final, créanme, valdrá la pena Gané de una forma, o sea, llegué a diamante 4 de una forma demasiado épica Pero bueno, te dejo con el video, disfrútelo guapo El caso es que, vamos a ver, señores, estamos a dos puntos de diamante cubati A dos puntitos nada más Si ganamos el puesto número 10 de la partida, se supone que todos nos subimos Pero no sé, o sea, no, 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 no Yo creo que me voy a levantar a un lugar que no sea tan peligroso, pero tampoco que sea así como muy calmado Creo que voy para Pochinoc Es que Pochinoc también es un pedo, ¿no? Ah, vámonos, vámonos, vámonos Nada como Pig, ahí Pig es como el... es como el Brasilia de purgatorio Corle, corre, vale, vienen 1, 2, 3, 4, 5 Conté 5 cabezas Y ahora conté 6, chingate esa, güey, o sea Ahí viene uno nada más, ok Bueno, yo voy a caer exactamente en la casita roja Porque siento que me va a dar un pinche loot chingontísimo a esa casita Le tengo fe, güey A ver, por favor, chicasita, no me jodas Ahí estoy viendo algo que orilla Dime que es oro, por favor Ah, ya se me alejó No, no, no se ha alejado el puto, eh, viene ahí, viene ahí, 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 ahí Mira la, mira la ¿Qué es esto, qué es esto? Ah, si era un arma, perfecto Vale, ¿le podemos darle una vez, no? No sé En Chile no prefiero hacerlo, todavía Vale Si me callo, ah, ojo, ojo Si me callo es porque quiero escuchar, si anda por aquí el bastardo de mierda Que por cierto Tiene que estar por aquí, eh Esto es un bipode, ¿no? Agarramos para esto Ok, veo uno al fondo En la casa que está exactamente allí Ahí anda un güey Pero no quiero buscar problemas, honestamente No tengo chaleco, ni casco, chicos Es una pinche barbaridad que hagas eso Pero tengo un güey aquí O sea, este güey se ve que trae cosas, eh Ah, y le voy a disparar desde lejos, paita Vale Y tenemos una al fondo, güey, chingate Esa, güey, ok Vale Si bien está muerto, se compra, eh No, no va a venir Si ese se venía para acá, güey Está más muerto Que usar Mavillade, güey A ver, vamos para acá Quitamos esto Y mira, con toda la tranquilidad del mundo Vamos a lootear este honguito Sé que tengo un güey aquí Pero solamente necesito hielo Para poderme sentir más, más seguro Porque así me siento muy, muy Así como que descubierto Ok Por favor que no esté aquí el güey Porque se llama que sí, eh A ver O en la casa esa tiene que estar Ok, no se ve, güey No se ve nadie Necesito mirar por cuatro, please Ay, güey, es que está apenas empezando No me jodas ¿Cuántos minutos dan, güey? Ni siquiera un minuto Uy, qué pedo Aquí tengo a la izquierda, güey Perfecto Tengo uno al fondo también Ni un disparo Perfecto Tenemos uno al fondo Atentos a este Con ese Dime que tengo ese SMG, güey Dime que tienes ese SMG, güey Por favor, campeón SMG No, atrae pura escopeta El baboso, güey Ah Vale Ahí viene mi niña Ah, no, no Creo que no viene para acá Vale, necesitamos A ver Corre, guachi Vámonos, vámonos Mira que hay SMG Con más No, pero no la puedo agarrar Bueno Te dejamos uno de estos Y otro de estos Y agarramos SMG Perfecto Ya me siento mejor Vale Ahora sí ¿Dónde están estos güeyes? Necesito, mira Mira para la grosa Cambiamos arma para arriba Ok Ok, lo tengo a la derecha Buenas tardes, señor ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? ¿Todo bien? Calmao Primero me curo Ok Si trae SMG Si trae SMG, ¿no? Uf, esto es broma, ¿no? Bueno, traía Chinga La SMG es la que me va a hacer más falta hoy No, 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 no Aumentador Vamos a buscar aumentadores también Vale Busqueda de miras Digo, miras por Unetamos tres cosas Mira por cuatro Aumentador Y va la SMG Y ya Estaríamos totalmente full Ok Aquí Pues no escucho ni vuelo Nada Aquí aumentador no hay Tenemos que subir O bajar a Brasilia Digo, Brasilia Alfa, pick Mira, mira, míralo Míralo, Barney Ahí anda Barney Espérate Necesito Antes de ir para allá Deja hoy con el señor este Bueno, ahí sí va No sé si está en la garita, ¿eh? Creo que está en la garita No, creo que no Vale Aquí lo tenemos que tener muy cerquitas Creo No sé Míralo Ahí está Lo vieron Lo vieron Madre Maricongo ¡Ah! ¡Perfecto, broder! ¡Hombre! ¿Qué pasa, guachi? ¿Estás sin fuga hoy? Güey, ya ando jugando bastante bien, ¿eh? Por lo que he estado jugando hasta ahorita Probablemente hoy sea el día de llegar en directo a heroico, chicos A ver ¿Se imagina? Vale, mira, por cuatro ¡Ufas! Bien, perfecto Me voy a agarrar No tiene SMG O sea, chongate esa, güey O sea, no he encontrado desde hace rato Ok, tenemos un enemigo A las 12 en point Vamos a buscar ese cabrón Ya sé que se está dando Bueno, se puede estar curando Se puede estar, eh, looteando Y podemos aprovechar el buggy El buggy, buggy ¿Dónde está el puto? Creo que está aquí en el granero, eh Ah, no, creo que está enfrente, güey Creo que alcancé al bugger Con un traje rojo Con... Ah, cabrón, ando muy perdido, broder Pues estaba equivocado Pues tampoco veo a este, güey Si el vato lo mató el de aquí El del granero Voy a ir por el lutearlo Y ahí aprovechamos el buggy Mira, ahí está otro No sé si sea... Ya no sé ni quién es, güey Ojo Uy Está el silenciado, lo bueno Hola, señores No me van a hacer el bugazo De mierda, ¿verdad? Este güey está cubierto, güey Pinche madre, güey Se me van súper feos los disparos Y yo aquí disparando como loco Sabiendo que hay un chingo de enemigos Míralo Ya sabía Pinche marrano Bájese, vato Bájese Es que no puedo, eh Porque el vato se ve que trae mucho, mucho El defectuoso ahí Y si me empiezo a poner el rinco, rinco Espérate, espérate Ahí voy Ahora sí vamos a jugar a distancia, baby Asómate ¡Asómate, culo! Te voy a oleros pedos, perro Dale Ahí estás No me haces pendejo, brother ¡Sáltale! Que me maten al doble, ¿te imaginas? Ok Pinche vato, güey ¿Por qué hacen esto? Mira Lo hace un bailecito Para que vea nada más que sí está, güey Mira Porque vamos a hacerle el que tarda más ¿Cuál es el que tarda más? Es este Vale, mira ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Lo pillé, güey! ¡Ay! Eso está mejor que el pinche Otrato Ese rap Que les hacen las humillaciones Super cabronas Con los ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso estuvo chingón! ¡Pum! ¡Perrucho! Vale, perfecto Yo te voy a lutearlo, eh Ahora sí Tranquilizamos un poco ¿Te imaginas que hubiera matado? ¡Ah! Ya le quito ¡Míralo! Gracias, baby Dime que traes bombas de hielo, señor Por favor Se lo pita, señor ¿Cómo me encanta que nada? Sí, güey, los hindús, ¿no? Los indios ¿Cómo se los llaman? Indús, hindús, hindús Indús Se escucha con madre ¡Señores! Por favor, señores Vaya a la verga, puto A ver, necesitamos Es que no necesito nada, güey Bueno, necesito ser Nosotras tan pendejo Para dejarle el MP40 Ahí está A ver, ahí está Ahora sí Eh, necesitamos balas de semilla Sigo entendiendo Bueno, ya, ya Mejorando un poco mejor el loot Bueno, el aumentador Eso sí me haría falta Aumentador Mi única opción de aumentadores Aquí enfrente Que creo que no va a haber O sea, es muy raro Que vaya a haber Ojo O bueno, también era por los idols Ah, que por cierto Había que hay un idol por acá Déjame buscar este Mejor, porque está en la zona Y voy a buscar ese chaleco Por cuatro, ¿ok? Va, que va Vale, vale, vale Apu se va de los Simpsons Ah, como me gusta esa También Hay palabritas que me hacen sentir Así como los pezones duros Mira, mira Hablando de duro Duro se va a morir Se va a quedar tieso el compa Mira, mira Uy, perruchongo Mira, al lado de 3-14 Al lado de 3-14 En progreso Ah No, me mató, güey El pinche perro No No, güey Casi la hacía Bueno, mira Ganamos Dos puntos Exactamente lo que me he invitado No me lo puedo creer Gané De la forma más épica Que hubiera imaginado Y bueno Ya como acaban de ver Pues lamentablemente La quise hacer de lujo No funcionó Me mataron Pero subí los puntos necesarios Para llegar al mar de 4 O sea, nunca me había pasado eso Pero bueno Espero que les haya gustado el video Cuídense Muchos abrazos En el siguiente video de Free Fire Cuídense Bye